Vamos a ver si llenan el escenario con 55. No, si lo llenan. Felipe Daniel Baute Gutiérrez, que es el director, y La Fantasía 2016, quería ir de Juan Tamariz y me vistieron así. Diseñador, la propia Murga. Tema para la fase. Primer tema, salsa mordaza. Segundo tema, el norte sí vale la pena. ¿Hay pasacalles? Claro, y seguramente entrada, claro, para presentar el disfraz. Vale. Seguramente. ¿Tenemos contador? ¿Contador? Sí, sí, sí. ¿Para tiempo en el escenario? Sí, sí, está aquí, a mano izquierda estamos viendo. Aquí, sí, como todavía me destella con el televisor, hasta que nos acerque la cámara no lo podemos ver bien nosotros. Sí, eso es fundamental. Es fundamental. Son 30 minutos igual que en las fases y final de Murga de Santa Cruz. Digamos que, yo no sé si aquí pasa como en Santa Cruz, y tú lo sabes muy bien, me digo, José María, que las puntuaciones de las tres fases no sirvieron para la final. La final fue en punto cero. Se cambió este año. Claro, se cambió este año. Punto cero, volvemos de cero y nos la jugamos todas. No valió nada. Aquí, en este caso, Domi, tampoco estás de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo. Aquí me parece que ya hay chicha este año. Me encanta. No, yo sí. Para mí una fase es una fase final eliminatoria y la final es otra. Y a jugarse así. Para mí, para mí. Se hablaba que igual se reservaban las mejores canciones para el final. Aunque después, mira... Y puede ganar con una nada más. Claro, pero después vimos... Este año fue súper merecido. Sí, pero cuidado que yo yendo a la fase y si estando a la final, como la retransmití para el radio el día, hubo canciones de la fase que me gustaron más que la final. Sí, tal, tal. Claro, pero también una cuestión subjetiva. Ahí los tenemos. Vamos a ver cómo nos sorprenden con esa abertura, abriendo de más esta 24 edición en el 2006 de La Pase de Burgas, primera de Burgas de Nord. Escuchemos. Vamos a ver cómo nos sorprenden con esa abertura. Desde el chinijo me gustó, quería ser como un mayor. Salí tocando la trompeta, unos gradillos o el tambor. Quedan por ahí por los agueros y al frente hay una canción. Canadá en los carnavales, el pichaje con un fiscal en todos. Ven, conmigo a cantar, vamos a disfrutar. Conviene de tener un perrujento para gozar el carnaval. Ven, conmigo a cantar, los pas a la fe. Cuando miro atrás y veo todo este tiempo que ansioso he vivido, solo deseo compartir contigo este espíritu carnavalero. Siento que corre por mis venas una fiebre, un deseo, que hace que la piel se me ponga como regalos. Ahora ya lo conseguís, por mí ya soy como un mayor, soy uno más de esta familia. Un perrujento soy. Prometemos hacerle ir. Dignidad sin vanidad. Juntos nos vamos a divertir. Dejen la copa disfrutar. Ven, conmigo a cantar. Vamos a disfrutar. Dejen de tener un perrujento para gozar el carnaval. Ven, conmigo a cantar. Los pas a la fe. Tú dices que es nuestro regalo, que ya estamos en carnaval. Vente conmigo y hazme feliz. Canta con nosotros los perrujentos. Salud de los dios. Salud de los dios. Ferrusquentos de Garachico, que esta ha sido su presentación, su tema de presentación. Ya le pregunto a los comentaristas, querido compañero. Bueno, vamos a escuchar al director. Vamos a escuchar al director. Gracias a todos, encantados de estar aquí en nuestro segundo año. Y bueno, vamos ya con nuestro repertorio. No sé si algunos sabrán que hemos sufrido ahora el mayor recorte de los últimos 40 años. Que se llama la ley Mordaza. ¿Vale? Entonces, este tema lo vamos a darle una vuelta a nosotros y lo vamos a llamar la salsa Mordaza. Espero que les guste y se diviertan con este tema. Gracias. Bueno, Ferrusquentos, abriendo esta 24 edición del concurso de Murgers del Norte, que se celebra este año y transmitimos este año desde los realejos. Vamos a escucharles para no perder en ningún momento el hilo de su tema, que ya están concursando. Lo están. El reloj que tenemos a la izquierda, a la izquierda de la imagen, es el que le marcan los 30 minutos. Y ahí tienen que interpretar los dos temas y también una salida, Domi. Ahí está, mira. Ahí estamos viendo el reloj. Estamos ahora mismo... La salida no te cuenta. Ahí va, ahí va. Llegó lo que tú esperabas, cuando entre la gasusa, con un montón de ingredientes, que seguro a todos gustan. Yo, 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 yo. El menú ya está preparado, con una chispa de ironía, encendemos los pobones, y a ver lo que se cocina. Yo, 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 yo. que gozadas, hacemos buena comida, con buena salsa niñada, no se dejen, yo lo odio, ya tengo la punta, vayan quieto en su punta, y pa' todo un nuevo intento, pa' nosotros un puesto de perritos, ya que están desde hace tiempo, no se dejen, yo lo odio, ya tengo la punta, ahora estamos preparados, pa' darte una nueva salsa, que nuestro jefe cocina, puso de nombre Mordaza, que buena es, yo lo llamo salsa Mordaza, de un día para otro, de reciente creación, se la saco de la manga, pa' que todo sepa mejor, vamos a los libros, yo lo sé, que este preparo. Guachinche del Pepe, reunión de cocina, aquí hay que hacer algo, se enoja Modina, tapamos la boca sin contar con ellos, y si nos protestan, pues palo pa'l pueblo, y multa pa' allá, multa pa' acá, multa pa' allá, multa pa' acá. Más manifestaciones, multa, crítica al gobierno, multa, con un policía, multa, vechiste como ellos, multa. Así es que basta probar, y sin decir nada de nada, la salsa que está de moda, y se llama la Mordaza, te la tendrás bien tragar, y rapidito pa' casa, la salsa que está de moda, y se llama la Mordaza. Vamos a ver qué se acerca, ya tengo la salsa, que bien rica está, una salsa muy tetera, no da ganarera, y tendrás que probar, como no el primero un canario, desde Wimán tuvo que llegar, probó la salsa mientras escribía en el Facebook, un rajazo había que dar, vaya salsa más amarga, lo dejó limpiado, le supo faltar, le quito la libertad de expresión, y una multa, le van a clavar, habrá que tener mucho cuidado, donde se echa y que va a combinar, para no llenarte la despensa de recetas, no tendremos que callar, ya me han engañado, esto no van a parar, a la mierda al bote, yo lo vendo más, un paso pa'lante y diez pasos para atrás, donde está mi gente, a la calle ya, un pueblo unido que empezaba a caminar, y estos cocineros quieren acallar, pa' seguir robando y mintiendo sin piedra, seguir cocinando con inmunidad. Llegado este momento, ya no sé qué coño hacer, está todo pringado como tú, lo puedes ver y se acabó, se terminó, la salsa hoy no se vendió, no fue un buen invento, la piedra del gobierno, que pita los derechos y libertad de a todo un pueblo, tú ves. Para dar algún desahucio habrá, tampoco tú podrás, porque si te atreves una multa pagarás, por secorres, no es solo ver, lo que el justo debe hacer, ayudar a un amigo, y no a un banquero, que también de tanto abuso y cachondeo, poder. Manifestarse, si junto al Congreso, junto al Senado, hoy, que es una prohibición, acojonado todo cuando había pleno, el PP no había ni mucho revuelo, que no era bueno, había que estar a lo lejos, fuera con ellos. Fotografía, eso fue lo que todo el mundo prensa pudo ver, a un policía mamón, pegando palos bajo el mal inventante, que solo luchaba para salir para adelante, queriendo siempre, debe de su derecho, y ahora no puede. Está prohibido, hasta sacar una foto al que con la voz radio, otra prueba sin balón, que da poder aquí a lo que no gobierna, se ríe en tu cara y a callar la queja, tú ni te enteras, que es un gobierno pa' ya, sé lo que quieras. Pues si me calenté y no pido perdón, yo sé bien lo que digo, aunque es tendencia, y es que tanta injusticia no viene de hoy, miras ahora el tranco y mucho no cambió, salgo de este asistente, en mayoría absoluta, a un lado, para el otro, en cualquier dirección, o sin un par de sobres, unos cuantos vendidos, para que en su partido no haga oposición. Cada año va a ser un ojo distinto, para cagar nuestra educación, se va quitando la verga a San Pobre, va a engordar al ricachón, también para los montes tienen una salsa nueva, según vayan quemando, que urbanicen lo que puedas. Hay una lista entera, los últimos años aumentan las recetas, mejor malabora, todo el mundo a la calle, para el rico más perras, mejor de sanidad y el copago en farmacia, que afecta a mi abuela. El sueldo lo cogeran, suben los impuestos, y yo en la miseria ya no aguanto más, vendemos al gobierno en remojo, añadimos políticos en juliana, banqueros en porteros machacados, todo mezclado a patadas, se cuesta fuego lento y tenemos nueva salsa, una salsa para el pueblo que al poder se le atraganta, una salsa que huele a revolución, que no la aderece ningún simplón, que hierva en los fogones el día de hoy, que se pasa en tus saques, y salsa entre vos. ¡Farrús Quentos, la primera interpretación, en este caso a concurso, con el tema salsa mordaza, esta gente, estos 55 comorentes que vienen de Garachicos, estamos celebrando con todos ustedes en directo, mira ya tienen 17 minutos consumidos, cuando es la una de la noche, la una y cinco minutos, está 24 ediciones del concurso de Murgas del Norte, que este es de la Villa de los Ralejos, escuchemos al director. Cada vez que nosotros, en la época de los estudios, veníamos de La Laguna, le decíamos, vamos para el norte este fin de semana, y te tomas algo con nosotros, una comidita en un guajín, y él de la bruma del aeropuerto para acá, no quería pasar, le decía, yo para arriba no voy, y para arriba no... Pues esta es la historia que nos ocurrió el día que vino a visitarnos al norte. El norte sí vale la pena, es el segundo tema a concurso, en esta primera fase que va a interpretar la murga Ferrusquentos de Garachico. Yo iba a pedir opiniones a los dos comentaristas que tengo del tema anterior, tanto a dos, bueno, pero se la pido después al final, lo valoramos en su plenitud y completamente. Lo valoramos en su plenitud. ¡A un compañero de culo! En verano dije yo, ¿dónde vas de vacaciones? Y el colega respondió, la parienta está preñada, con hilo para Hong Kong, pero no tenemos un duro, y ella no entra en razón, se nos dio el audio a cinco, ya regaló con pasto. La pregunta al compañero, a mí me la devolvió, que orgulloso yo le dije, para el norte del tiro, jode con lo tuyo el vicio, tira pa' arriba otra vez, todos los fines de semana, y ahora en verano también, se va a llenar de gredos, rango entra otra vez. Como que tiras pa' arriba, ¿dónde crees que vivo yo? Si le va a jugar al chico, si acaso hay un tiburón. ¿Cuántas veces ha ido pa'l norte, tu pedazo ignoran todo? Quizá que eso está muy lejos, y se marea un montón. Son nublado y siempre frío, para el norte no me voy. Mañana mismo yo te llevo, vaya pa'l norte, es mi cosa, y comeremos en un guachinche, y nos bañaremos en pelota, para saber lo que es el norte, mira tu mapa, cacho, idiota. Para situarte a Naga es el norte, la costa de Aguere y todo su monte, del guete y los barrios, de la laguna, y hasta el aeropuerto, donde aposa la bruma. Después de la bruma está Tacoronte, de donde se empieza a ver todo el norte, al lado de Sausal, donde vive un ladrón, que durante años, Canaria gobernó. Allá, Centejo, Matanza y Victoria, donde demostraron los guanches su gloria, cantando su ravela, en la dola, o lo daba, puerto y lo realejo. Un valle que es magia. San Juan de la Ranga, la guancha y con, al pie delante y de que deja sin con, carachico que es donde está mi casa, los hilos están que, buena vista y la va. Ah, 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 ah. Llegó el día y tiramos pa'l norte, con mi chola y mi gafa de sol, el colega iba todo borrado, como si saliera de un congelador. Subiendo la pista se odio y solta Llegamos hasta el intercambiador Vámonos en Guagua que eso no importa Que ahora son de última generación Y vamos hasta la otra puta al norte Y ocho euros me sopló el conductor Pero antes de llegar hasta el coronte La guagua se recalentó Casi una hora tirado en la autopista Hasta que otra guaguita llegó Si la guagua de antes era llenita Ahora mandan otra peor, un tractor Guagua de asesino Los horarios son pa' correr depresión Conductores en paro Y al cabildo cuantas más perras mejor Esperando solo la recaudación Y su entiunfado viva mejor Mejor, mejor, mejor Me estando hambre No sé si subirme a esa guagua Voy a llamar a un taxi E irme de guachincha a la matanza Me estando hambre de verdad Muchacha Aunque este abra me cobre dos euros E irme de guachincha a la matanza E irme de guachincha a la matanza Y un buen churetón Y el camino Desde la mancha Del que el cabildo Compró en España Pa' misturar Sin decir nada Otro engaño Que el norte Paga Paga Vamos a la gota a meter un baño Pa' que nos alivien Después del baño Vámonos que da mucho por recorrer Pero yo no sé Qué coño me pasa que me siento frío Pero a las rodillas todo mareado Ganas de tumbar me voy a devolver Dame el favor y llévame un momento al hospital del norte Que lo único que me pide semana me puede atender Al llegar a usted coge una curva Luego otra curva, otra curva Luego tres curvas más tarde Para que voy a vomitar otra vez No me puedo creer No me puedo creer Que esto sea una entrada Que hubo oído hospital Coño que maltratar Así que sin alivinar Me encuentra una alambrada Y nada alrededor Pan y queso Lo hizo Calatrava Así que acá con las instalaciones Tán de puta madre La gran sorpresa Porque me atendieron con velocidad Vamos a hacerle una analítica Llevarla al puerto Para tratar la urgencia Lo que tenga dentro Cuatro o cinco horas Tendrá que esperar Siento porque tienen que llevar Esa sangre para el puerto Aquí no tienen una maquinita Para analizar La que tenemos La que es muy sencilla Es como un espectro Del año setenta Y si hay algo grave Eso no lo detecta Te puedes volcar Esto pinta fatal Es lo que me temía Hay que hacerle un tal Y quizás si hubiera Estar a la bomba ya Llegantes en prima O espero ocho horas Pa' una ambulancia Y luego pasillo y camilla Pero si yo leí Que un escaneo había Un hueco había que hacer Porque si no, no cabía Y cuando se estaba bien Quien tomó esa medida O quien se mamó esa inversión Eso tenía que Que está salvando vida Ahora el gobierno actual Dice que no quede sola Se va al sur No lo merece el norte Cuanto dura este caño ya Esto no es un hospital Es un consultorio Pa' nada cabrones En un centro que no Tiene ni pediatría Si tu bebé es la más Pues te busca la vida Profesiona de sí Pero con salas vacías Esa mierda no sirve para Trabijo y carlos Arranquen con la mochila Arranquen con la mochila Arranquen con la mochila Arranquen con la mochila Siete gldera de camino Para tu casa Que se está haciendo tarde Y con trabajar No si no, no, no Siento que haya salido Malgesto nada Que entre una cosa y otra Todos fallarán Que hay cosas que tengo Es reconocerlas Que cuando dicen Que el norte es una mierda Nos falla todo Desde la carretera Oscuras y compaches Que son trincheras Para lo peor de todo No es el depresión De gente como tú Que hay un montón de ellos Sino el depresión De las autoridades Que llegan a tratarnos Como animales Para cabildo y gobierno Somos votos Y luego siempre Se olvidan de nosotros Cero es sanidad Y comunicaciones Y los colegios Nuestros hijos dan pena Los monstruos olvidados Llenos de pinocha La mala hierba Inunda la carretera Si a ellos les importa Una mierda Pero luego un paraje Como Cero y Maca Sublime belleza Lo usando atracción Para corrarse de ella Que a su vecino No tienen en cuenta Cuesta costa olvidada Solo se acuerda Si quieres una casa Se pita de mal Para echarte de ella Y a vivir Si quieres A una cueva Carta blanca Para la grande superficie Que rompe con todo Hijo de tu empresa Y es que solo tiene votos Y perra Amigo ahora tengo que reconocerlo No venía para el norte Desde hace tiempo La verdad que le faltan Un montón de cosas No es justo que así vivan Tantas personas Esto en la capital Nunca pasaría Que el gobierno Dos días No duraría Pero a pesar de todo Quiero decirte Que yo me enamoré Al ver todo tan verde Desde el que de Teira Hasta la platanera Que besa la corta Y forma parte de ella Que hace que sea la isla más bella Al conocer su gente La sabiduría Del hombre del campo Que ha dado su vida En amor al trabajo Y respeto a todos esos magos Al mirar su paisaje Que une montaña Con ese gran valle Y todo el encanto De su vieja calle La verdad que estoy insuperable Y es que ahora entiendo El brillo que corre Por todas tus venas Cuando con orgullo Me habla de ella Imposible no amar esta tierra Prometo desde ahora Cambiar mi idea A respetar el norte Sin irse a la tienda Y es que El norte Si vale La pena El norte Si vale la pena La segunda interpretación De esta gente de Garay Chico Esta música Los perrusquentos Mira Es el tiempo Consumido Ahí paró Y arrancó Alguien metió el dedo Donde no debía Ah ya está Te lo hubo hecho y era bien Si, si Yo no fui Despedida Despedida De los ferrujetos Que también vamos a escuchar Venga Que me voy a decir Si me voy a decir Me gusta el carnaval Me gusta el carnaval Me gusta vacilar Me gusta vacilar Me quiero disfrazar De payaso buco Con zapatos de caldo Me cargó Todo eso da igual Disfruto mi carnaval De Garay Chico Soy Ferrujeto Me llamo yo Y gozando el carnaval Ahí te quiero encontrar De Garay Chico Soy Ferrujeto Me llamo yo Y gozando el carnaval Ahí te quiero encontrar De Garay Chico Aplausos Vamos a todas las aficiones Arriba Ferrujeto Me llamo yo Y gozando el carnaval Vamos burra Ahí te quiero encontrar De Garay Chico Soy Ferrujeto Me llamo yo Y gozando el carnaval Ahí te quiero encontrar De Garay Chico Soy Ferrujeto Me llamo yo Y gozando el carnaval Ahí te quiero encontrar De Garay Chico Soy Ferrujeto Me llamo yo Y gozando el carnaval ¡Aplausos! 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 De Garay Chico Soy Ferrujeto Me llamo yo Y gozando el carnaval ¡Aplausos! 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 No, 58 segundos ¿No? 58 segundos me deja ver Sí La ha sobrado a esta Murga De Garay Chico Los Ferrujeto Y ahora vendrían En esta primera fase Las Rizzi Locas Bueno, hay movimiento en la red Hay movimiento en Twitter Hay un hashtag Una etiqueta dedicada Para la fase de Murgas Que en Twitter pone Almohadilla Fase Murgas Norte Almohadilla Fase Murgas Norte Hay alguno que ha puesto Nortes Pero no Es Fases Murgas Norte Almohadilla Fases Lo leo bien, ¿no? Fases Murgas Norte Hay alguno que pone Fases Venga, nos vamos a publicidad Antes de recibir A las Rizzi Locas Estamos en el día de televisión Retransmitiendo Desde los Ralejos Que es donde toca En este municipio Este año Estas Fases y Concurso De Murgas ¡Ey, el perfecho! ¡Ey, el perfecho!